¡Val y Monas, comadre! ¡Ven a abajo, Val y Monas, comadre, fujon isas! ¡Alejú, López! ¡Alejú, López! ¡Si está para conseguir! ¡Líga, Lúzuki! ¡Azamos en la mazoría! ¡Cantamos en el amor! ¡Víganse, míganse! ¡Amará, solito! ¡Amará, exibió, ¡ah! ¡Uy, alfotos, el frío! ¡Vamos! 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 Más Más ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde está la perecuita más alegre? La perecuita más alegre de la noche, arriba, arriba, arriba ¡Sortamos! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Saltamos!